¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love is in the Earth? Llamas a mi puerta. Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Eda y Serkan están celosos el uno del otro. Serkan es muy infeliz. No entiende cómo cometió un error. Además, la prensa se apresura a enterarse del derrumbe del techo. Eda no cree que Serkan haya cometido un error y se da cuenta de que el hombre está comparando los dibujos de su computadora con los impresos y jugando. Ambos tienen sus propios candidatos criminales separados. De Eda Selin, Serkan sospecha de Efe. Efe llama a Emre y le impide presentar una demanda, pero Serkan no se conforma con ello. Efe llama a Emre y les dice que hubo una conspiración en su contra para que no pudieran tomar su trabajo. Dice que quieren reparar el techo y toda la casa en dos días de manera que él mismo cubra los costos. Emre decidirá al final de estos dos días. Todo el equipo empieza a trabajar. Efe se entera de que Serkan es la referencia de su floristería y se reúne con él. Aidan ve a su hijo empacar sus cosas y comienza a sentirse mal. Después de que su hijo se muda, la mujer se siente peor porque no puede salir de la casa. Apoyando al hijo de Alptekin, va a la empresa para esperar empatía de él por su error pasado, pero Serkan malinterpreta cada una de sus palabras y se las pone en la boca. Alptekina comienza a trabajar con un entrenador deportivo llamado Onur. Serkan pide los registros de la cámara y ven diferentes paisajes mientras examinan quién va a la impresora. Eda sospecha de Selin y le pregunta si tiene conocimientos de arquitectura o ingeniería. Cuando Selin se da cuenta de esto, discuten y Serkan se pone del lado de Selin. Esto enfurece a Eda. Eda comienza la escuela ese día. Cuando va a la biblioteca, encuentra a Eda Serkan frente a él. Luego va a la nueva casa de Serkan a trabajar. Eda trae una mezcla para sacar a Aydan de la casa al día siguiente. Cuando Seyfi accidentalmente pone demasiado, la mujer se siente demasiado cómoda. Van a dar una vuelta. La mujer añora Estambul y el mar, que no ve desde hace años. Luego llegan a la casa perteneciente a la empresa donde se aloja Serkan. Serkan está sorprendido pero feliz. Mientras estaban en la casa de Serkan, Selin, cuya casa se inundó, pensó que la casa estaba vacía y llegó con una maleta en la mano. Eda se pone celosa cuando Serkan le dice que puede quedarse allí. Seren. Cuando se derrumba mientras habla con Ferit y tropieza con él, el joven llega a la floristería y le hace una flor de disculpa. Ayfer invita a cenar a Ferit. Fifi invita a Erdem a cenar con Ayfer por la noche. Serkan oculta el hecho de que la grabación de los registros de la cámara se eliminó después de una semana y dice que todo se revelará pronto. Eda quiere salir a cenar con Efe y hacerle confesar. Serkan va con Selin y los escucha en el teléfono que la chica dejó abierto. Efe le dice a Serkan que jugó con la configuración de la impresora, que hubo un error y que le dijo a Emre, que es un cliente. Me pregunto si Eda está embarazada. Al final del último episodio, Eda escuchó a Serkan y Aydan hablar sobre su separación y la verdadera razón. Le pregunta a la mujer pero no obtiene una respuesta satisfactoria. Mientras Eda hace deporte con las chicas y desayuna, le dan náuseas. Ayfer todavía sospecha que su sobrina está embarazada y les pregunta a las chicas. La emoción de la llegada de Emre y Asli Kafeschioglu a la empresa para ver Efe y Hiena a los empleados. Les pide que hagan reformas para la fiesta que van a hacer en su casa. Quieren que Eda se encargue de la casa y del jardín de Serkan. Los dos se van a casa. La pareja de Kafeschioglu tiene un pequeño bebé llamado Serkan. Eda se ocupa del bebé cuando la niñera renuncia porque el hombre está demasiado preocupado por el bebé. Cuando la pareja tiene trabajo, Eda dice que pueden cuidar al bebé y a Serkan. Asli Kafeschioglu sospecha que está embarazada nuevamente, a pesar de que tiene un nuevo bebé. Cuando Eda también se enferma, las dos mujeres se meten en problemas. Asli. Ella dice que su esposo está muy delirando y quiere que esta posibilidad se quede entre ellos. Eda está de acuerdo. Al ver que Asli sale del baño con una prueba de embarazo, Eda se entera de que la mujer está embarazada nuevamente. Mientras los dos hablan, Serkan los escucha y piensa que Eda está embarazada. Mucha gente se confunde mucho. La verdad finalmente se entiende cuando el asistente de Kafeschioglu golpea constantemente a Enin. Piril se pone celoso y crea tensión. Eda a Idan compra unas gafas virtuales a Miss. Y se va a Londres, donde hace años que no va, en un entorno virtual. La mujer que lleva años sin salir está muy contenta y relajada. En la empresa, Selin y Ferit discuten por su perro común. Selin actúa contra Seren. Seren le pide a Ferit que adopte un perro del refugio para solucionar el problema. Le dice que cambie su punto de vista. F. Le dice a Serkan que necesitan hacer una reunión para conseguir el trabajo. Cuando el hombre dice que no es necesario, no escucha y organiza una reunión a la que no asiste. Serkan trabaja toda la noche y dibuja el techo y se lo envía a Leila. F. Cambia los dibujos. Los empleados de la empresa asisten a la fiesta en la casa de Kafeschioglu. Serkan convence al hombre y consigue un gran trabajo en el extranjero. Sin embargo, en ese momento, la renovación del techo de arriba se derrumba. Serkan cree que está equivocado y se come a sí mismo. Sin embargo, F. hizo cambios en los dibujos de Serkan, pero el resultado fue más grande de lo que él quería. La pareja cuyo techo se derrumbó dice que no darán el trabajo y demandarán a la empresa. F. trata de desanimarlo, pero no lo logra. Ha habido un problema más grande de lo que él quería. En este episodio, Eda cuestiona el motivo de la separación de Serkan. Al encontrar a Eda, Serkan la lleva al hospital. Médico. Serkan lo lleva a la casa de verano cuando le dice que no tome largas distancias, que no tiemble y que no se duerma. También está cerca del hospital. Eda no recuerda que rompió con Serkan. Pero después de un tiempo se acuerdan. Tienen muchos recuerdos de la casa a la que fueron. Eda no puede entender por qué Serkan está tan interesado en ella. Eda piensa en lo que dijo Serkan mientras dormitaba en el auto y piensa que hay una razón por la que se separaron. Serkan celebra una reunión con sus amigos en la empresa. Dice que no confía en EFE y le pide a Enin que investigue al hombre. Le pide a Selin que compre las acciones de Ferit. Como hay deficiencias en el acuerdo de sociedad hecho por Seren, votan si le dan puestos de trabajo en la empresa.